Hola, bienvenidos a todos. Es un placer tenerte aquí en nuestro espacio de crecimiento y aprendizaje. Este es el lugar donde nos sumergimos en herramientas poderosas para el cambio transformacional, explorando juntos cómo podemos liberar nuestro verdadero potencial. En nuestra jornada hacia la realización personal, a menudo nos encontramos frente a un obstáculo común y formidable, el miedo al fracaso. Este miedo puede paralizarnos, impidiéndonos tomar riesgo o perseguir nuestras pasiones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una manera de superar este miedo, de transformar cómo lo enfrentamos? Hoy vamos a descubrir juntos cómo la programación neurolingüística, una metodología revolucionaria en el mundo del desarrollo personal, nos ofrece las claves para entender y, más importante aún, superar el miedo al fracaso. Te invito a acompañarme en este viaje transformador, donde aprenderás técnicas y prácticas de PNL que cambiarán tu enfoque hacia el fracaso y el éxito. Comencemos por entender qué es exactamente el miedo al fracaso. Este miedo, también conocido como atiquifobia, es la ansiedad o la preocupación intensa ante la idea de no cumplir con nuestras expectativas o las de los demás. El miedo al fracaso nos paraliza, impidiéndonos tomar riesgo o intentar nuevas cosas. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos cambiar nuestra relación con el fracaso? Es un sentimiento universal, porque es un problema común que afecta a personas de todas las edades y ámbitos de la vida. Desde estudiantes que teman no pasar un examen, hasta emprendedores que dudan antes de lanzar un nuevo proyecto. El miedo al fracaso está arraigado en nuestro deseo de evitar el dolor y la decepción. Este miedo nos paraliza, nos hace evitar tomar riesgo o intentar nuevas cosas. El temor a la crítica, al rechazo o incluso al éxito puede detenernos en seco, impidiéndonos alcanzar nuestro pleno potencial. Las consecuencias de este miedo se extienden a todas las áreas de nuestra vida, relaciones, carreras, desarrollo personal, y nos mantiene atrapados en nuestra zona de confort, impidiéndonos experimentar el crecimiento y el aprendizaje que viene con el enfrentar y superar desafíos. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos cambiar nuestra relación con el fracaso? Si en lugar de verlo como un final, lo viéramos como una oportunidad para aprender y crecer y evolucionar. A través de la programación neurolingüística, podemos aprender a transformar nuestra percepción del fracaso, convirtiéndolo en un escalón hacia el éxito. Sigue conmigo para descubrir cómo la PNL puede guiarnos en este viaje transformador. La PNL nos enseña que el significado de nuestra experiencia no está fijado. Podemos cambiar cómo percibimos y reaccionamos ante el fracaso. Antes de adentrarnos en cómo superar el miedo al fracaso, es esencial entender qué es la programación neurolingüística o PNL. La PNL es un enfoque revolucionario que estudia cómo comunicarnos, cómo pensamos y cómo cambiamos. Fue fundada en los años 70. La PNL se basa en la idea de que nuestros patrones de pensamiento, lenguaje y comportamiento están interconectados y pueden ser cambiados para alcanzar objetivos específicos. Nos enseña que el mapa no es el territorio. Nuestra percepción de la realidad es solo una interpretación. Esto significa que si cambiamos nuestra forma de pensar y hablar sobre nuestra experiencia, podemos alterar nuestras respuestas emocionales y de comportamiento. Es aquí donde la PNL se convierte en una herramienta poderosa contra el miedo al fracaso. La PNL nos enseña que el significado de nuestra experiencia, incluido el fracaso, no está fijado. Podemos reprogramar nuestra mente para recibir el fracaso, no como un obstáculo, sino como una oportunidad para aprender y crecer. A través de técnicas muy específicas de la programación neurolingüística, como el reencuadre, el anclaje, la visualización y otras técnicas, podemos comenzar a ver el fracaso bajo una nueva luz, reduciendo el miedo y aumentando nuestra resiliencia y capacidad para tomar riesgo. Imagina poder transformar tu miedo al fracaso en un motor de éxito. Eso es lo que la PNL puede hacer por ti. En los próximos segmentos vamos a explorar cómo aplicar estas técnicas en tu vida diaria. Prepárate para un viaje transformador. Vamos a ver algunas técnicas. Vamos a ver la técnica del reencuadre. Quiero explicarte cómo el reencuadre puede cambiar nuestra percepción del fracaso. Un ejemplo práctico. En lugar de ver el fracaso como una señal de incapacidad, podemos verlo como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Una de las herramientas más poderosas de la PNL es precisamente el reencuadre. Esta técnica nos permite cambiar la manera en que interpretamos nuestras experiencias, especialmente aquellos que consideramos negativas como son el fracaso. El reencuadre se basa en la premisa de que el significado de cualquier evento depende del marco que le demos. Si cambiamos ese marco, podemos cambiar nuestra reacción emocional y nuestro comportamiento hacia él. Cuando enfrentamos el fracaso, a menudo lo vemos como una señal de incapacidad o debilidad. Sin embargo, el reencuadre nos permite ver el mismo fracaso desde una perspectiva totalmente diferente como una oportunidad invaluable para el aprendizaje y el crecimiento personal. Quiero ponerte un ejemplo práctico. Imagina que has fracasado y estás trabajando en un proyecto que finalmente no se concreta. En lugar de etiquetarte como un fracaso, el reencuadre te permite preguntarte ¿Qué pudo aprender de esta experiencia? ¿Cómo pudo crecer a partir de esto? Esta perspectiva no solo reduce el dolor asociado con el fracaso, sino que también te motiva a seguir adelante, armado con nuevas lecciones y con mayor resiliencia. Te invito a practicar el reencuadre en tu vida. La próxima vez que te enfrentes al fracaso, haz una pausa y pregúntate ¿Cómo puedes ver la situación de una manera que te empodere en lugar de desanimarte? Este simple cambio de percepción puede transformar radicalmente tu experiencia del fracaso y abrirte a un mundo de posibilidades de crecimiento. Ahora quiero hablarte de otra técnica como es el anclaje. El anclaje es otra de las herramientas valiosas en nuestra caja de herramientas de PNL. Esta técnica nos permite asociar intencionalmente estados emocionales positivos con un gesto físico o ancla que podemos activar en momentos de necesidad. La técnica del anclaje se basa en el fenómeno psicológico de la condición clásica o del condicionamiento clásico para que lo entiendan mejor donde una respuesta emocional específica se puede evocar mediante un estímulo particular. En programación neurolingüística utilizamos esto para programar respuestas emocionales positivas que podemos activar a voluntad. Imagina, por ejemplo, tener la capacidad de invocar confianza, calma o claridad simplemente realizando un gesto simple. Esto es especialmente poderoso cuando enfrentamos desafíos o nos vemos paralizados por miedo al fracaso. Por ejemplo, te voy a poner un ejercicio práctico de cómo se puede crear un ancla. Vamos a crear un ancla junto. Piensa en un momento donde te sentiste completamente capaz, confiado y con un control de ti mismo. Revive este momento en tu mente. Intensifica esas emociones positivas. Y ahora, mientras estás en el pico de esa emoción, haz un gesto específico como apretar un puño o tocar, por ejemplo, el hombro y respiras profundamente y sueltas. Entonces, repetimos este proceso varias veces consolidando la conexión entre la emoción y el gesto que hemos hecho. Con práctica, este ancla se convertirá en una herramienta poderosa que puedes utilizar para invocar fuerza y confianza en cualquier momento que enfrentes un desafío. ¿Cómo puedo aplicar mis anclas en la vida diaria? Te animo a practicar este ancla diariamente y empezar a utilizarlo en situaciones reales, ya sea antes de una presentación importante, en momentos de duda o cuando te enfrentas al temor del fracaso. Tu ancla puede recordarte tu propia capacidad para superar obstáculos y aprender de ello. Ahora, quiero hablarte de otra técnica, que es la visualización positiva. Esta es otra técnica muy poderosa que exploramos. Esta técnica de PNL nos permite crear y reforzar en nuestra mente el éxito antes de que éste suceda, preparándonos para enfrentar desafíos con bastante confianza. La visualización positiva se basa en el principio de que nuestra mente no distingue entre experiencias reales e imaginadas con intensidad. Al visualizar detalladamente un resultado positivo, podemos influenciar nuestra emoción y comportamiento hacia el éxito. Vamos a realizar una actividad guiada. Te invito a que encuentres un lugar cómodo, puedas relajarte y cerrar los ojos sin ninguna interrupción. Y te voy a pedir que respires profundamente y que centres tu atención en tu respiración. Imagina que estás a punto de enfrentar un reto que te ha causado miedo al fracaso. Visualízate a ti mismo acercándote a este desafío con una sensación de calma y confianza. Siente la firmeza de tus pasos, la respiración tranquila y la claridad en tu mente. Ahora, visualiza el proceso de enfrentar este reto, no solo el resultado. Imagina cada acción que tomas, cada decisión que haces con confianza. Siente la satisfacción de estar completamente inmerso en el proceso, aprendiendo y adaptándote. Al abrir los ojos, lleva contigo la sensación de confianza y competencia que has visualizado. Practica esta visualización regularmente, especialmente antes de situaciones desafiantes. Verás cómo gradualmente tu miedo al fracaso se disminuye, permitiéndote enfocarte en el crecimiento y en el camino hacia el éxito. Ahora, quiero contarte algunas historias de éxito que son realidad y quiero compartirlas contigo porque son historias inspiradoras. Estas anécdotas reales demuestran cómo cambiar nuestra mentalidad sobre el fracaso se puede utilizando las técnicas de programación neolingüística y podemos abrirnos puertas a nuevas posibilidades y éxitos. Por ejemplo, una que es superando el miedo a emprender. Conozcan a Luisa, quien soñaba con iniciar su propio negocio, pero estaba paralizada por el miedo al fracaso. A través de sesiones de programación neolingüística, Luisa practicó la visualización positiva, imaginándose a sí misma manejando exitosamente su empresa. Esta técnica no solo mejoró su confianza, sino que también la ayudó a dar el primer paso. Hoy, Luisa es la orgullosa dueña de una tienda de artesanía en línea, superando sus temores y alcanzando sus metas. Otra historia que yo le he llamado cambiando la narrativa del fracaso. Luego está el caso de Marco, un escritor en cierne que enfrentaba constantes rechazos de editoriales. A través del reencuadre en PNL, Marco aprendió a ver cada rechazo no como un fracaso, sino como un paso esencial en su camino hacia la mejora y el éxito. Esta nueva perspectiva le permitió asistir y su novela finalmente fue publicada y aclamada por la crítica. Otra, anclaje para el éxito académico. Finalmente, tenemos a Sofía, una estudiante que luchaba con el miedo a fracasar en su examen. Sofía utilizó la técnica de anclaje para evocar confianza antes de cada prueba. Al asociar la sensación de calma con un gesto simple, logró mejorar significativamente su rendimiento académico, transformando su ansiedad en un enfoque sereno y determinado. Ahora os quiero explicar yo un ancla que yo utilizo con mucha frecuencia en mi persona cuando tengo que someterme a alguna situación donde tengo que exponer algo, donde tengo que hacer un trabajo en frente de gente que es muy frecuente. En uno de mis temas que yo trabajo a diario en los juzgados, porque soy perito judicial, cuando tienes que exponer un tema importante, yo antes de realizar esto tengo un ancla que la activo muy, muy frecuente donde le digo, primero te voy a decir, en acupuntura los lóbulos de la oreja representan la cabeza. Entonces yo le digo a mi inconsciente, inconsciente, échatelo. Me mojo los dedos, le doy un pequeño masaje a un lóbulo, le doy un pequeño masaje al otro lóbulo y hago exactamente lo mismo con el otro. Cuando estoy haciendo esto, este ancla, yo este ancla la hice en un momento donde estaba con una sabiduría tremenda, todo me salía perfecto, podía exponer ante cualquiera cualquier tema que me preguntaran con serenidad, tranquilidad, sin ponerme nervioso, sin estrés, sacando de dentro todos los conocimientos que tengo. Y es un ancla que yo de verdad utilizo muy frecuentemente y quiero o la doy porque a mí de verdad me funciona. Y la utilizo, sin exagerar, dos, tres veces mínimo por semana con un resultado impresionante. Puedo decir que el 90% de las veces que utilizo este ancla me funciona al 100%. ¿Vale? Estas historias son un testimonio del poder de la programación neurolingüística para transformar nuestro miedo al fracaso en escalones hacia el éxito. Recuerda, el cambio comienza con un paso y ese paso puede ser cambiar cómo vemos y respondemos ante el fracaso. Implementar las técnicas de PNL en nuestra vida diaria puede ser un cambio de juego, pero el verdadero secreto para superar el miedo al fracaso con PNL radica en la consistencia y la práctica diaria. Yo te pido que comiences por establecer pequeñas rutinas que dediques unos minutos cada mañana o cada noche para practicar visualización positiva o reencuadre de tus desafíos diarios. Esto construirá una base sólida para tu crecimiento personal. Crea ancla emocionales positivas que puedas utilizar en momentos de duda o de miedo. Puede ser tan simple como apretar un puño con fuerza cuando te sientas confiado para luego usar este mismo gesto en situaciones desafiantes. Lleva un diario de PNL donde puedas reflexionar sobre tu progreso, anotar nuevos insights y ajustar tus prácticas según sea necesario. Esto no solo te va a ayudar a ser más consciente de tu crecimiento, sino que también te va a permitir celebrar tus victorias. Otro consejo es Recuerda ser amable contigo mismo. El cambio no ocurre de la noche a la mañana y está bien tropezar en el camino. Lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante. La clave para superar el miedo al fracaso está en tus manos a través de la práctica diaria y el compromiso con tu desarrollo personal. Recuerda, cada paso que das es parte del camino hacia tu éxito. Sigue adelante con valentía y con curiosidad. Si este vídeo de verdad te ha inspirado a ver el fracaso desde una nueva perspectiva, suscríbete y comparte tu viaje con nosotros. Gracias por ver y hasta la próxima. Aunque, te quiero decir, hemos recorrido juntos un camino poderoso hoy, explorando cómo la programación neurolingüística puede transformar nuestro miedo al fracaso en una fuerza para el crecimiento personal. Hemos descubierto el reencuadre, el anclaje y la visualización positiva como herramientas claves para este propósito. Recordemos que el miedo al fracaso es una percepción que podemos cambiar. No es el fin del camino, sino un escalón hacia el aprendizaje, el crecimiento y el éxito. La programación neurolingüística nos ofrece un enfoque práctico y transformador para reescribir nuestra relación con el fracaso. Y te reitero que si este vídeo te ha abierto a ver el fracaso desde una nueva perspectiva y te sientes inspirado a aplicar estas técnicas en tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí continuaremos explorando maneras de desbloquear nuestro potencial y transformar nuestras vidas. Comparte este vídeo con quienes creas que pueden beneficiarse de él y no dudes en dejar tu experiencia, duda o éxito en los comentarios. Tu viaje es importante para nosotros y juntos podemos construir una comunidad de crecimiento y apoyo mutuo. Gracias sinceramente por dedicar tiempo a ver este vídeo esperamos verte pronto hasta la próxima y recuerda cada paso que das es un paso hacia tu éxito personal. Adiós.